Hola chicos, mi nombre es Annie. Y en este vídeo quiero compartir mi experiencia usando Flexosamine en un mes, y espero que os pueda ayudar a decidir si merece la pena comprarlo o no. Primero si realmente quieres comprar Flexosamine, ten mucho cuidado con el sitio de compra, porque hay muchos estafadores en internet vendiendo falsificaciones del producto. Y para ayudarte te dejaré el sitio oficial de Flexosamine abajo en la descripción de este vídeo y primer comentario. Solo en el sitio oficial se puede comprar el producto original. Así me decidí a comprar la Flexosamine porque yo estaba tratando con la dificultad en él y es cosas simples en mi día, debido a muchos dolores en las articulaciones, y se hizo difícil cosas como andar en bicicleta, jugar con mis hijos, y otras cosas más, ya me sentía muy mal, así que decidí probarlo, y básicamente. La Flexosamine contiene una gran cantidad de vitaminas y otros compuestos que sirven para tratar las articulaciones de nuestro cuerpo, elimina la inflamación, restaura el cartílago. Y termina con la hinchazón, esto mejoró mucho mi estado de ánimo y la confianza en los momentos más comunes de mi día. Usando Flexosamine acabé con estos problemas en un mes, además de dejar mis movimientos mucho más seguros, sin dolor ni inflamación, y eso me dejó muy contenta y satisfecha con mis resultados, fue la mejor inversión que hice en mí misma. Estaba muy indecisa en comprar flexosamina, pero cuando entré en la página vi que más de 20.000 personas usaban flexosamina y los resultados eran muy notables, así que pensé que a mí también me podría funcionar. Lo que realmente me gustó de la flexosamina es que es 100% natural y muy sencilla de usar. Usándola correctamente podrás ayudar a restaurar el cartílago, acabar con el dolor y la inflamación, y ya no necesitarás tantos medicamentos, lo que mejorará tu día para hacer tus tareas, trabajar y divertirte con tu familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo tomando en cuenta los altos costos de los tratamientos médicos, cirugías y procedimientos en clínicas. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos buenos momentos con mi familia, además de la incomodidad del dolor durante los periodos fríos. Ahora que he terminado el tratamiento con flexosamina, me siento mucho mejor y satisfecha con los resultados en mi nueva vida. La flexosamina es tan buena, y se ha demostrado clínicamente que funciona independientemente de tu edad, condición médica o gravedad de tu problema, sólo los que han pasado por ello saben lo horrible que es, y yo estaba muy preocupada por este problema mío, despertarme por la mañana indispuesta con mucho dolor. Odio ir al médico y estoy segura de que no podría permitirme un tratamiento caro, pero gracias a la flexosamina, ahora todo va bien. Cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre la flexosamina, diciendo que tendrás resultados muy rápido cuando en realidad depende de cada organismo, algunas personas ven los cambios más rápido, mientras que otras pueden tardar más en ver los resultados, es decir, no sucede milagrosamente. Necesitas hacer el tratamiento correcto de al menos un mes para tener resultados expresivos. Pero te vuelvo a advertir, ten mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden perjudicar aún más tu salud. Dejaré la web oficial de flexosamina más abajo en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este vídeo, y si te sirvió deja un like y comparte con alguien que esté buscando mejorar su salud, un abrazo y hasta pronto.